Hola a todos, somos Café Racer Spirit y aquí estamos el equipo al completo, así que comenzaremos presentándonos. Hola, yo soy Juanpa, ya sabráis que soy el encargado del taller. Me dedico a poner en marcha las ideas que hemos tenido con el cliente o nuestras propias ideas para plasmar en la moto y que llegue a buen puerto y que sea una moto como era imaginada. Muy bien, yo soy Juan Carlos, formo parte del equipo, soy el padre de Hugo y me dedico, estoy más detrás, no me venís tanto en redes sociales, me dedico a más temas administrativos y burocráticos, que como bien sabéis son parte importante de cualquier negocio. Y yo me presento, Hugo López, compañero de Juan Pablo, hijo de Juan Carlos, aquí estoy con los Juánez, y me encargo del marketing, estoy en marketing, así que me encargo de las redes sociales, presupuestos y también parte de la administración y taller. Muy bien. Así que seguimos con, ¿dónde estamos? En San Sebastián, Guipúzcoa, más concretamente, Polígono 27 de Martutene. Estamos en un polígono porque el taller nos viene mejor así, pero estamos muy cerca de la ciudad de San Sebastián, así que si vienen por San Sebastián, los invitamos a pasarse. ¿Y por qué estamos? En el polígono también es un punto importante, tenemos muchos proveedores cerca. Exacto, tenemos proveedores cerca, antes estábamos al final del polígono, hoy nos pueden encontrar en Paseo Ubarburo número 9, estamos subiendo una rampa y los esperamos, si vienen de Paseo por San Sebastián, que se peguen una vueltita a visitarnos. Hay que comentar también que al principio estábamos al fondo del polígono, comenzamos a finales de 2014, comienzos de 2015 fue cuando inauguramos, pero hace dos años aproximadamente fue cuando nos trasladamos a este pabellón. Más lumínico, como veis, más metros cuadrados y en definitiva estamos mucho mejor aquí. Sí, aquí tenemos un espacio de 450 metros en una sola planta, en el que podemos mostrar nuestras motos transformadas, las motos de colección clásicas que tenemos y bueno, tenemos estos espacios para estar a gusto conversando con cualquier cliente o amigo que venga a vernos. Y posibles eventos también. También, y cualquier persona que se anime a venir por San Sebastián, que sepa que en San Sebastián cualquier distancia es muy corta y del centro de San Sebastián aquí hay 5 minutos hechos. Así que seguimos, ¿con qué nos dedicamos? Bueno, ya nos conocéis, un taller de customización, como comentaba mi padre, también tenemos una colección de clásicas y por tanto una compra-venta, que puede ser compra-venta de clásicas o venderse una moto clásica para más tarde que pase a taller y customizarla a criterio de gusto del cliente. Muy bien, pues nada, nos dedicamos en sí a llevar a cabo las ideas que tengan ustedes, plasmarlas en una moto y que luego puedan disfrutarla. Y todo esto, ¿cuándo empezó? Pues en el 2014 aproximadamente, cuando empezamos, estuvimos 6 meses, yo creo, algo así, a puerta cerrada, pues porque, claro, tener un taller café racer que empieza desde cero y cuando abres al negocio, pues tienes que tener algún producto que hayas hecho tú, si no la gente, pues no le puedes prometer cosas que no existen. Claro, ¿qué haces? Motos muy bonitas, ¿dónde están? Exacto, es que estén en algún lado. Y bueno, ese fue el inicio, después ya hicimos la inauguración y bueno, como aquel espacio se nos quedó pequeño, nos vinimos a este espacio que la verdad estamos muy contentos porque es perfecto para lo que queremos. Sí, es un pabellón también antiguo, va acorde a las motos clásicas que tenemos. Es de los años 60. Así que va, estupendo, todo en relación, ¿no? Exacto. Y en cuanto a la actualidad, pues, ¿qué tenemos? Motos en proceso, tenemos clientes franceses, dentro de la península, sobre todo, tenemos clientes de Madrid, Barcelona, las ciudades grandes de nuestros alrededores, Zaragoza, Pamplona, Asturias, algún cliente portugués también, últimamente estamos también atendiendo, vamos a tener un cliente desde Suiza, en Ceuta también estamos hablando con alguno. En Múnich, también hemos en Alemania, en R50, en París, en Bordeaux. Y estamos con un total de aproximadamente 12-14 motos, ahora no las tengo contadas, pero estamos trabajando bastante, ¿no, Papá? Sí, tenemos varias motos en proceso, que ya sabrán que son procesos largos, entonces tenemos que atender a varios a la vez, para que el tiempo se haga más corto en todas, y todas puedan salir a la calle. Estamos trabajando con varias BMWs modernas, de motor boxer de 4 válvulas, que es algo que nos gusta bastante, porque el motor es bonito, también en BMWs antiguas, de motor boxer de 2 válvulas. También estamos trabajando en motos modernas japonesas, R, dándole un estilo clásico, y de ahí en más, lo de siempre, trabajando también en motos clásicas, para darle un estilo más simple, y que puedan rodar por la calle, y mantener vivo también la inspiración. Al final se está pensando en multistilo y multimarca, es lo que abarcamos. Yo me acuerdo un amigo en Madrid nos comentó que lo que más le llamaba la atención de lo que hacíamos es que abarcamos todos los estilos y todas las marcas, con la complejidad que ello tiene. Tanto de recambio... De todo. Bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible, y yo creo que buena prueba de ello es, pues bueno, los productos que tenemos y la satisfacción de los clientes. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra idea de futuro? Pues, seguir en la misma línea, potenciar nuestra imagen de marca, potenciar nuestra marca, estamos encantados con la marca que a Ferrazer Speed, del logo nos parece muy bonito. Que por cierto, el logo fue diseñado por el artista que nos pintó la moto, es un logo artesanal, al igual que las motos, así que estamos muy contentos, un diseño muy bonito. Y iremos incrementando, pues bueno, el merchandising que tenemos de camisetas, gorras, a, bueno, ahora ya estamos sacando una serie de bolsas. Sí, lo acompañamos de camisetas, sudaderas como la que tiene Pampa, gorra también tiene Pampa, tenemos logo artesanal, tintas, tazas, y bueno, algo más que llegara. Y bueno, encantados con el escaparate que nos ofrece Youtube, que la verdad que es un escaparate infinito, que bueno, nos facilita que venga gente de lugares muy distantes. Hoy mismo han entrado tres argentinos, porque nos habían visto en Youtube, y bueno, pues es una cosa que hace no muchos años, desde luego cuando yo ya era joven, eso era absolutamente impensable, que un taller a los cuatro años iba a recibir visitas de japoneses, de argentinos, de miles de kilómetros, de hindús. O sea, es una cosa que hay que verla para creerla. Pero bueno, aprovechamos estas tecnologías que nos hacen muy próximos al cliente y les da confianza, de tal manera que incluso hay clientes que sin habernos ni siquiera visitado, solamente conociéndonos a través de las redes sociales, nos confían su dinero, su moto, y va a hacer una transformación. Y esto hay que agradecerlo. Bueno, y esperamos más desafíos para seguir creciendo, porque nosotros cada moto es un desafío, y lo queremos compartir con el cliente y salir adelante. Sí, al final, ya os digo, estamos muy presentes en Youtube, porque vemos que todos los vídeos que subimos son muy apreciados, hay comentarios muy positivos, nos gusta enseñar nuestro trabajo, cualquier duda que tengáis nos la escribís sin comentarios, sin problemas respondemos acerca de electricidad, homologaciones, soldaduras, diseño, posibilidades varias, presupuestos. También tenemos un blog con preguntas que suelen hacernos la gente, y lo tenemos actualizado con noticias de interés, entonces luego os pondré un link aquí abajo con nuestra página web, nuestro Instagram, nuestro blog, así nos tenéis fichados por todos lados, y seguramente, mediante estos enlaces, podréis resolver numerosas dudas también. Así que yo creo que eso es todo, nos estamos preocupados, nos sentados, nos gusta mucho el feedback, así que eso, cualquier duda, nos las hacéis a ver, y vamos a estar ahí poniéndolos al día de lo que ocurre en el taller, y de lo que tenemos para el futuro. Así que, pulgar para arriba. Saludos a todos. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.